Es que realmente lo veo y no me lo creo, Raza. ¡Racita Faritri! Para mis amigos, me encuentro muy feliz el día de hoy. Te voy a dar la patada de kick-off de un proyecto que tiene la Secretaría de Turismo que se llama Noreste Mágico, Raza. Noreste Mágico es un circuito de varias rutas que se tienen para todos los municipios que tienen vocación turística y para que toda la gente nacional e internacional pueda venir aquí a Monterrey y pueda conocer todo lo que te ofrece el Noreste México. Y el día de hoy vamos a vivir la primera experiencia. La voy a tratar de compartir de una manera vivencial para que tú puedas ver qué es lo que te ofrece esta ruta y qué puedes llegar a conocer y lograr con estos circuitos, empezando con este primero que se va a llamar Azares y Tradiciones. Para todos aquellos que contacten a este circuito, pues te van a empezar recogiendo en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo. Van a venir por ti ahí y te van a traer aquí, a este hotel que se llama Holiday Inn Express. En este hotel que está frente al Parque Fundidora y que la verdad es que está muy bien ubicado, es donde vas a poder tener tu primer día del circuito libre y conocer toda esta zona, esta área metropolitana que tiene Nuevo León, que tiene Monterrey. Entonces acompáñame para vivir vivencialmente a Azares y Tradiciones de la Ruta Noreste Mágico. Oigan, Raza, pues me encuentro aquí con Ismael Urbina. Ismael, estamos presentando esta nueva ruta de Noreste Mágico, este primer circuito que vamos a dar a conocer, Raza, que es de Azares y Tradiciones. Y este primer día de llegando al aeropuerto aquí a la zona metropolitana de Monterrey, frente al Parque Fundidora está el Holiday Inn Express. Monterrey Fundidora. Monterrey Fundidora, para que sepan ese es el nombre correcto del hotel. Y pues la verdad es que está súper muy bien ubicado. Y lo importante de esta ruta es que este primer día que es libre, pues puedes hacer muchas actividades, ¿no? ¿Como cuáles? Mira, principalmente pues estamos ubicados en un punto estratégico en la ciudad. Estamos en medio de todo, como quien dice, estamos frente al Parque Fundidora, donde puedes hacer más de 40 actividades, tanto ver museos, en algunos momentos puede haber alguna exposición en Cintermex también. Este, está el Río Santa, el Río Santa Lucía, museos o algunas exposiciones de cine que también puede haber en el parque. No, inclusive así que se coordinan, pueden encontrar también en la Arena Monterrey conciertos. Y ahorita que mencionabas el Río Santa Lucía, pues la raza que no conozca, mis amigos, pues puedes ahí subirte a una embarcación y llegar hasta la macroplaza, ¿no? O sea, inclusive puedes llegar a conocer todo lo que es el casco histórico, todo lo que viene a ser la macroplaza, la catedral y todo lo que te ofrece el municipio de Monterrey en su centro, que es muy bonito, ¿no? Así es, es digo, ya este, en el Paseo Santa Lucía, pues está el Museo del Noreste, el Museo de Historia, el Museo del Palacio. Entonces son los tres museos que están al finalizar la embarcación. Este, y ahí pueden regresar de nuevo en el mismo, con el mismo boleto, regresan hasta acá, hasta el parque y llegan aquí al hotel directamente. Pues muy padre, caminando se puede llegar a muchas partes y está muy accesible. Y lo importante ahorita nada más es comentarte que vamos a quedarnos el día de hoy aquí, porque mañana en la mañana vamos a empezar este proyecto visitando Montemorelos, Nuevo León. Montemorelos porque es la ruta de azares y traiciones. Vamos a conocer el cuarto. Bueno, pues ya estamos llegando aquí al cuarto de Hotel Raza. Les voy a presentar la suite que está dentro de esta cotización, de este tour de Noreste Mágico. Y bueno, pues podemos ver que es lo normal. Tenemos una cama que es, pues yo creo que es Queen's Eye. Y un silloncito. Y lo que más me gustó de esto es la vista. Miren nada más, Rosa. ¿Qué es esta de acá? Sí. Estamos frente al Parque Fundidora. Para que vean la cercanía del Hotel Raza. Aquí ya se ve el Parque Fundidora. Ahí está la ciclopista donde puedes correr, trotar, caminar. Está también el Paseo Santa Lucía. Ahí, justo aquí cruzando, vas a tener la entrada al catamarán o a la embarcación, por no decirle así, donde te lleva a recorrer la mayor parte de la zona metropolitana de Monterrey. Y que puedas, vamos a decirlo, conocer mucho más a través de moverte en una embarcación para que no camines en estos solazos. Y bueno, ahorita sí se ve un poquito neblinoso el día. Pero está el Cerro de la Silla, monumento histórico, monumento icónico de aquí de Monterrey. Bueno, pues lo que te puedo decir es que estás estratégicamente ubicadísimo. El cuarto cumple con todas las condiciones para poder pasar aquí este primer día. Y mañana saldremos muy tempranito para Montemorelú, Nuevo León. Seguimos. Bueno, pues como contexto de este circuito, es importante mencionar que toda la estrategia y todos los conocimientos fueron por parte de MC Monterrey. Que en compañía con muchos turoperadores se logró que el sector turístico entre hoteles, turoperadores y todas estas estrategias se pudieran unir para poder hacer esta ruta. Entonces, pues prácticamente dentro de este circuito va a incluir la alimentación, va a incluir el traslado y obviamente los hospedajes de estos cuatro días que vamos a estar conociendo la ruta de Azares y Tradiciones. ¿Qué onda, Rosia? Pues ya empezamos este segundo día. Vamos a recibir a nuestra turoperadora aquí en el hotel, donde ella nos va a recoger para llevarnos al municipio de Montemorelú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, buen día. Magda de Aldar y Viajes. Hola, Magda. Estamos iniciando la ruta de Azares y Tradición. Pues bueno, nos preparamos para conocer un poquito lo que es la zona cítricola y pues vamos, adelante. Oye, pues muy bien. Pues esta ruta es para el municipio de Montemorelú, es donde inicia. Este, normalmente tú llevas a todos tus pasajeros con tu traslado, pero en esta ocasión te vamos a pedir que vayamos en la Fari Truck. Perfecto. ¿Ok? Vamos a vivir la experiencia. Órale, vamos. Bienvenidos a Bioparque Estrella. ¿Y qué es aquí, comadre Magda? Estamos llegando al Museo Valle del Pilón. Originalmente, pues bueno, era un colegio industrial para señoritas. Ahorita es una exposición la que podemos ver dentro, ya no es un colegio como tal, la exposición de museo. Y pues bien, podemos admirar su estructura. Sí, su edificación está padrísima. Bueno, pues vamos a pasar para ver las salas, vamos a checar la exposición que tenemos ahora permanente y lo que viene a ser temporal. Y miren, por favor, de este lado, el patio. Qué bonito es esto. Imagínense, Raza, en aquellos tiempos esto era una escuela. Y bueno, hoy en día, este arte de edificación arquitectónico que sin duda fue exportado, no es de aquí, le da un toque padrísimo. Padrísimo, padrísimo totalmente. Y bueno, lo que más me gusta está acá, vengan. Porque podemos ver que aquí pasa un río muy importante que se llama Río del Pilón, por eso se llamaba Valle del Pilón. Pero hay una sequía que se hace aquí en Mexiquito, que jalan agua para riego, para dos canales diferentes. Miren, aquí va uno que se junta y acá va otro y van para lugares distintos. Y esto atraviesa toda la ciudad, amigos. Y bueno, esto es lo bonito que tiene el municipio de Nuevo León, la naturaleza, que a veces no te imaginas. Pero miren cómo se pone verde por donde pasa el agua, mis amigos. Como diríamos, siempre que vemos un lugar así, es chulada naturaleza, raza. Sí se lo amerita. Pues ya estamos aquí en el Museo Valle del Pilón, raza, en el municipio de Montemorel, Nuevo León. Que me están platicando que el próximo año justo van a estar cumpliendo 200 años de fundación como ciudad. Que se elevó de Valle del Pilón a la ciudad de Montemorel. Y por qué Montemorel, amigos, para todos aquellos que no sabían, pues Montemorel viene del prefijo de lugar. Y Morelos, obviamente por el general Morelos y Pavón, ¿verdad? Que lo vemos ejemplificado en este vestido que usó una de las princesas o reinas que tienen los tradicionales festivales de los municipios del estado de Nuevo León. Y aquí está la escultura de Morelos, que para toda la raza de aquí lo conocen como el mono, ¿no? Pero es una escultura que está bien trabajada, que vale mucho la pena visitar, porque hay un mirador hermoso aunado al tema de las letras. Obviamente la naranja, que es uno de los más representativos hasta su eslogan, dice la capital de la naranja. Y bueno, un poco de la iglesia. Pero si nos vamos a temas más históricos, prehispánicos, de primeros pobladores, inclusivo ya antes. Pues tenemos el tema de que aquí en esta zona, en Valle del Pilón, por todo este hermoso río que viene desde el municipio de Galeana, desde el municipio de Rayones, con el cruzamiento del río Pilón y el río Casillas. Pues en este valle hermoso, que así se veía antes, pues encontraron estos colmillos. Son colmillos de mamut petrificados y que tienen más de 10 mil años. Y creo que es una de las piezas más importantes. Aquí en este museo siempre hay áreas que son de temporalidad, de exposición temporal, pero también tienen sus áreas que siempre están al público. Entonces, no te quiero enseñar más. Queremos que vengas y lo vivas con tus propios ojos, que puedas conocer todo lo que te ofrece el Estado de Nuevo León. Y si tú eres amante, pues de tema de museo, de arte, de cultura, es un lugar hermoso para venir y conectar, para que te tomes la foto del recuerdo, para que conectes con la naturaleza, con una edificación antigua. Y esto es lo que te ofrece el Estado de Nuevo León. Aquí, en Azares y Tradiciones, podrás encontrar un poco de toda la historia y todo lo que tiene el municipio Montevorelo, Nuevo León. Sigamos en la ruta, raza. Es que realmente lo veo y no me lo creo, raza. Estoy aquí con mi compadre Humberto Santi Esteban. Para los que no conozcan, ya hace tiempo estuvimos aquí contigo, ¿verdad? Sí, hace años. Hace años que vinimos a darle difusión y promover, pues, a este gran artista que tiene el Estado de Nuevo León, que si bien no es originario de aquí, pues, ya tiene muchos, muchos años trabajando aquí, se casó aquí, en Montemorelos, y bueno, pues, ha hecho de Montemorelos un punto cultural, vamos a llamarlo así, artístico, un sitio turístico que, si en Montemorelos, como dices, lo tiene todo, pues, ahora sí que ya tiene palomeado también lo de museo, lo de arte, lo de cultura, pues, la gastronomía ni se diga, la religión, el tema de naturaleza, el tema de aventura, mirador, montañas, valles, río, no, no acabamos raza, pero sí, Santi Esteban tiene muchos años que hizo este Cristo gigante, y quiero que le digas a la raza cuánto mide y cuánto te tardaste en hacerlo. Ok, bueno, este Cristo, este, nos tardamos cerca de 11 años. 11 años. Con todo el, lo que conllevó todo esto, ¿verdad? Este, un trabajo, pues, muy entretenido, que gracias a Dios, pues, lo alcanzamos a terminar, ¿verdad? Este Cristo mide 11 metros con 66 centímetros, y tiene un peso aproximado de 3.2, 3.5 toneladas aproximadamente. Este, está hecho de pura madera de sabino y madera de oyamel. La madera de oyamel se trajo de la ciudad, de, del estado de, de, de Michoacán y Guanajuato. Y se hizo esa, esas dos fusiones de madera porque son muy resistentes a todo tipo de climas, pensando en que pueda durar, pues, por siempre, ¿verdad? Esa fue la idea. Una, una, una pequeña aportación que haces al mundo, pero pequeña, ¿verdad? Sí, sí, claro. Oye, porque cualquiera podría decir, Humberto, este, que, oye, 11 metros en 11 años, pues, te aventaste un metro por año. Un metro por año. Pero no, yo creo que le dedicaste más tiempo a ciertas partes del cuerpo de nuestro Cristo. Ah, sí, 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 no todo fue igual. No creo que haya sido todo igual. No, hay partes muy entretenidas, realmente. ¿Cuál fue la más complicada, realmente? Toda esta parte de la cabeza. El rostro, la cabeza. Pues, un gusto, seguimos recorriendo Nuevo León y vamos a ver qué nos prepara. Magda, ¿qué sigue? Vamos a visitar enseguida lo que es Museo Valle del Pilón, vamos a checar por acá también lo que son las obras del Santo Niño de Atocha y, bueno, continuamos con el tour. Excelente. Sigamos. Y ahora sí, viene lo que no se esperaban. El Santo Niño de Atocha, al parecer, más grande del mundo. ¿No los muestras? Al parecer, sí, cómo no, aquí lo tienes. Sentado en su sillita. En su silla. Con su canasta donde llevaba alimento a los presos. Es de Atocha, España. España, sí. Y que desde 1500 es venerado en México. Este tardaste aproximadamente 7 años elaborando. 7 años, con varios años interrumpidos. Sí, todo es madera. Todo es madera, nomás que se recubrió con lona para que no le afecte, pues, el interpelio. O sea, que las piernas, el pecho, todo es madera. Es madera y está completo. Sí. Toca el turno de comer. Vamos a comer aquí en el hotel Casino, que tiene su propio restaurante que se llama Presidente. Acompáñenme. ¡Gracias! 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 habitaciones tienes? Tenemos ocho habitaciones con dos camas queen, que es para dos a cuatro personas con costo adicional y de este lado tenemos seis habitaciones con cama queen size para dos personas Ok, ok. Sí, también contamos una cabaña de este lado, esa es para cuatro personas. Ok. Son dos recamaritas. Bien, pues me parece bien, tendré que avisar a la otra con tiempo. Con tiempo, y claro que sí. Muy bien. De hecho, también manejamos lo que es el spa. Ok. Ese también lo manejamos sobre reservación y manejamos diferentes técnicas desde piedras calientes, sueco, descontracturante, etcétera. Híjole, a mí me anda faltando uno de esos. Ahora sí que es venir y relajarse al cien por ciento. No, pues es que con las puras vistas que tienes de Montemorelo, Nuevo León, con eso tenemos, ¿verdad? Con eso tienes. Miren, raza, y me están platicando algo padrísimo, me están diciendo que hay un concepto en este lado que son ocho habitaciones. Tenemos ocho habitaciones, Farid. Todas son con un diseño, una temática diferente. Oye, eso está padre, la verdad es que está muy innovadora la idea creativa. Estaba viendo que, por ejemplo, aquí está este de corazones. Así es, tenemos corazones, tenemos marina, cruces, angelitos, caballos, caballos, se me pasa alguna otra. Bueno, pues ahorita las podemos ir viendo. Ok, pero fíjense, este, les vamos a enseñar cómo está adornada cada uno de los cuartos y, obviamente, este es en base a disposición, ¿verdad? Sí. Por suerte, si te toca el número cinco. Exactamente. Y el cinco era de angelitos, tú vas a dormir con puros angelitos. Y si el siete era de puras caballos, pues te va a tocar con caballos. Ahora que si usted quiere uno en especial y está libre, pues se puede ahí negociar, ¿no? Bueno, vamos a enseñarlos. Aquí estamos ya por empezar a pasar la noche. Nos pedimos aquí una botellita de vino tinto con servicio de quesos y jamones. Pues miren nada más qué bonito, con la tablita que tienen aquí de Coa Vergel. Te puedo decir que vale totalmente la pena la experiencia. Se puede desconectar uno de la ciudad. Tienes todo al alcance para disfrutar, pasarla bien. La verdad es que ha sido increíble el rato que he estado aquí. Y, pues, no te digo más que tienes que venir a vivirla. Tienes que apostarle a la experiencia que tiene Nuevo León. A veces nos olvidamos de que aquí tenemos todo. Y siempre estamos buscando irte para otro lado para vivir la experiencia. Y aquí, mira, puedes pasarla genial con amigos, en pareja. Y, pues, nada. A tan solo 40 minutos de la zona metropolitana de Monterrey. ¿Qué te puedo decir? 23 kilómetros después de Santiago, para que seas más exacto. Disfruta, conecta y ven y visita todo lo que te ofrece Nuevo León. ¿Qué onda, Raza? Pues ya estamos aquí con Magda de Aldari Viajes, que es la tour operadora. Que te trae a este circuito de azares y tradiciones. El municipio de Montemorel es Nuevo León, mis amigos. Aldari Viajes, pues ya sabe, ahí también la puede conectar a través de sus redes sociales. Claro. Y por página de internet y bueno. Oigan, Raza. Vamos a vivir una experiencia que es muy tradicional de aquí, de los montemorelenses, o ¿cómo se les llama? Sí. Bueno, acá nos dicen los ombligones. Los ombligones, pero es por la naranja, ¿verdad? Porque la naranja ombligona. Y bueno, el día de hoy, ella trae la ombligona aquí y yo traigo el colote. Pero el colote es este, ¿verdad, comadre? Así es. Así se le llama. Este es para que, obviamente, el piscador trepa a la escalera, trae su colote y va haciendo la pizca o la recolección de lo que viene a ser la fruta. Hoy nos toca toronja, nos toca naranja, depende de lo que vayan a piscar. Porque no es temporada, ¿verdad? No es temporada. Tenemos que saber que hay cierta temporada. Podemos ver que se ve en algunos árboles la, podemos decir, la naranja todavía verde, pero tienes otras que sí van ya en proceso más adelantado, ¿no? La naranja va así, septiembre, octubre, es naranja de temporada temprana como tal. Y de noviembre a abril es tardía. Entonces, en base a esto, pues bueno, vamos teniendo la cosecha. En el caso de la temprana, pues es la mejor. La más rica. La más rica, la más dulce. Y ya la tardía, pues un poquito más, un saborcito más agredulce, pero bueno. Pero rica también, hombre. Riquísima. Sabes que tenemos, pues, de la república, tenemos la mejor cosecha. Se dice. Se dice que es la capital de la naranja. Así es. Y no nada más nacional, creo que también ahí está en tema internacional peleando con Florida como uno de los mejores lugares para producir naranja. Y ahorita nos vas a dar dentro de este recorrido la experiencia de piscarla. Así es. Y luego nos vas a dar datos importantes de la naranja y luego la vamos a degustar. Claro. Y también vamos a probar un poquito, un poquito de almuerzo, el almuerzo del día de hoy, de este día 3, raza. Va incluido con la experiencia de cómo los trabajadores, que es lo que comen cuando están aquí piscando, ¿no? Así es. Bueno, para empezar, para empezar, raza, este colote que ven aquí se pone así, ¿verdad? Se lo llevan en la frente. En la frente. Oye, si haces hombro y trapecio, oye. Trepas. Cuello. Vas cortando y vas tirando. Y le vas echando así. Así es. Y sí, tienes que... Oye, pues vamos a ver si se puede. Vamos a darle. Vamos. Vamos. Échale, prima. Cuál es, ahorita estamos buscando, toronja, ¿verdad? Toronja, toronja doble rojo, es lo que tenemos ahorita en estos árboles. ¿Y cómo sabes cuál está buena ya? Esta, por ejemplo. ¿Ya está buena? Estas, estas rojitas están en su punto. Se lo puede checar. ¿Lo arranco? Puedes cortar. Oye, bien fácil se arranca. Sí. ¿Y se avienta así? Así es. ¿Puedes cortar otro para que agarre la experiencia? Ahí va. Solo imagina. Mira, por eso se le llaman ombligones a los de Montemorelo, ¿sí? Tienen el ombligo. Ahí va. Pues, esto de experiencia. No, hombre. Cuando llegamos acá, pues bueno, depende de la temporada, tenemos que hacer el corte. Oye, ¿cuántas hacen por día? O sea, si aquí tengo cinco naranjas y dos toronjas y está pesado. Ahí debemos de tener ahorita kilo y medio. ¿Llenan camiones? Llenan camiones, toneladas. Es diario el corte y obviamente es por toneladas. Recordemos que los naranjos originalmente llegan de Sacramento, California. La historia nos marca que en el año de 1889 llega el coronel Joseph Robertson. Y este vela el privilegio que tiene la tierra de ser abundante en agua, productiva. Entonces empieza a checar o empieza a tener ideas porque era una persona que siempre estaba buscando las mejoras. Y pues bueno, él decide traer a un especialista, el león Scott, el que viene y checa cómo estamos con la fertilidad. Y deciden traer 15 mil naranjos injertados de Sacramento, California. A partir de ahí, obviamente se hace la plantación y empezamos con los cítricos. Cuando llegan acá ya eran injertados. Sin embargo, pues tenemos ahora el origen de un naranjo que es agrio. Se hacen los injertos, se coloca lo que es la yema y de ahí viene diversidad. Los cítricos pueden ser limón, puede ser toronja, mandarina, naranja y en sus diferentes variedades. Entonces, en base a esto vamos a ver un poquito más adelante cómo se hace el naranjo desde origen. Órale ya, me interesa bastante. ¿Qué? ¿Con estas las armamos o...? Pues hay que llenarlo. ¡No, hombre! Sí, hay que llenarlo. De veras. Para que sientas el peso. ¡No, hombre! ¿Para qué hacemos daño? ¿Estás viendo que soy princesa Monterrey? Así es. Pero vea, la diferencia de una toronja, raza, a una naranja. Una naranja. Podemos abrir la toronja para que veas. A ver si ya la podemos abrir totalmente. Ay, disculpen la tardanza. El juguito. Bien jugoso. Esto es riquísimo. La toronja doble rojo no es ácida como la toronja que normalmente uno tiene la idea de que es una toronja y así. ¡Más raza! Se despega. Está suavecísima. Porque está súper madura. ¿Sí? Sí, sí, sí. Dicen que lo agrio de la naranja es esta pielecita, ¿no? Mira, de hecho, como ya tiene el tiempo, la semilla ya viene. Sí. Ya veo ahí. Podemos probar. Sí es. Vamos a ver. Vamos a tener la experiencia de un cortador dentro del recorrido. Y este nos va a enseñar cómo se debe de cortar la fruta. Yo no la tengo como experta, ¿verdad? Pero tenemos con nosotros alguien que sí nos va a ayudar. ¿Puedo hacer la explicación? Ay, comadre, sí le sabe. ¿Eh? Te dije. Nosotros no pudimos pelar una toronja bien. Uy, ¿puedo probar o no? Ya me eché una completa ya, pero... Cuando la toronja está muy caliente, el rejón no sale entero. Se deshace. Es que no puedo creerlo. Es que no puedo creerlo. Toda mi vida siempre de que, ay, es que la toronja es agria y... Pero así, o sea, si la pruebas así es... Es otra onda, vatoso. No, hombre. Hoy... Hoy me desmintí de ciertas cosas, comadre. Vamos a quitar esto, también. No, hombre. Lo hace ver bien fácil, ¿verdad? Aquí, una toronja y se está caliente. Ok. Total, terminó la huerta. Llegamos de regreso a Monterrey, al municipio bello de Santiago, Nuevo León. Pueblo mágico, ¿verdad? Así es, Fari. Estamos ya, pues, como que en lo último, lo último. Un día antes de que finalice nuestra ruta. Y, pues, nos encontramos en el pueblo mágico de Santiago. Recordemos que a partir del 2006 somos pueblo mágico y vamos de visita a lo que es su parroquia, mirador, comernos una nieve, ¿por qué no degustar el pan de elote riquísimo? Y, bueno, en el mirador podremos observar toda la ciudad y lo que es la presa Rodrigo Gómez. Ok, que es mejor conocida como la presa de la boca, raza. Y, bueno, también creo que está la casa de la cultura. La casa de la cultura. La casa de la cultura. Un poquito la plaza principal. Esta es la casa de la abuela. Y también se puede comer aquí, ¿no? Trae dentro del programa el comer en las palomas. Las palomas. Vamos a degustar las palomas. Las palomas es un restaurante de tradición. Obviamente su comida es regional y auténtica. Los sabores exquisitos. Entonces, por ahí vamos a degustar en un ratito más lo que es el platillo. Pues ya saben, raza. Ahorita les vamos a enseñar para que sigan en este circuito de azares y tradiciones. Vamos a conocer un poquito su iglesia. Vamos a conocer el mirador. También la casa de la cultura. La plaza principal. Y terminamos comiendo en las palomas. Ánimo. Estamos en la parroquia Santiago Apóstol, perdón. Santiago Apóstol. Es una edificación que data, obviamente, desde Fundación Tentativamente en 1645. Estilo barroco neoclásico. Tenemos sus dos torres desiguales. Algo similar a lo que es la Catedral de Monterrey. Pero bien, sus paredes son de sillar y está construida en parte de lo más alto que tenemos en construcciones para Santiago. Santiago Nuevo León. Adelante. Vamos a visitar el mirador. Nos vamos a ver. Vamos a ver. Estamos ingresando a lo que es la parroquia de Santiago Apóstol. En esta edificación podemos observar que no es una cruz completa la que observamos dentro de la distribución de la iglesia. Tenemos dos alas, obviamente, al frente. Y lo que es la entrada principal, que asemajamos una cruz semicompleta para la vista. Tenemos un retablo completo con vistas de oro. Y bueno, tenemos una edificación con una cúpula octagonal y un estilo barroco con paredes de sillar. Y además de su estilo barroco, tiene algunas esencias del neoclásico. Data de 1645. Ok, ok. Ok. Y aquí se puede ver, mis amigos, la bellísima presa. La boca. La boca. Rodrigo Gómez. Tenemos a Lejón, a la derecha. Sí. Por allá están las embarcaciones. Sí. Las actividades dentro de la presa. Montar a caballo, tenemos por ahí kayak, están los charlancitos, el catamarán. Todas estas son actividades que podemos disfrutar una vez estando en aquella área, vaya. Pero es parte de lo que viene a ser Santiago como actividades. Sabes que tenemos parque ecoturístico, cola de caballo, tenemos la cuadra de murciélagos, hay deporte extremo. Una infinidad. Mucho deporte extremo. Infinidad. Infinidad de actividades con las que contamos en Santiago Nuevo León. Y pues nosotros nos toca el recorrido de Azares y Tradición. Aquí hasta puedes volar en parapente, puedes esquiar y puedes quedarte en hoteles. Pero eso ya es dentro de otra experiencia. Aquí en Azares y Tradiciones estamos solo medio día en Santiago. Venimos a conocer esta zona para tomarse la foto, platicar un poquito de historia y poder comer algo regional. Vamos a la comida enseguida, o sea, a parte del recorrido, vamos a la comida, a lo que es las palomas. Y seguido, pues ya prácticamente nos vamos desplazando hacia Monterrey, donde nos quedaremos una noche más y ya el día de mañana, pues felizmente nuestros pasajeros regresarán a su casa. Al aeropuerto internacional Mariano Escobedo para que se puedan regresar a su destino bien contentos, bien paseados, bien cansados y que se sientan que conocieron bastante. Pues la verdad, muy padre el recorrido. Creo que las tomas que nos ayudan el día de hoy están padrísimas y bueno mis amigos, pues los dejo con esa chulada de vista que van a ver por allá. Ahorita les vamos a dejar aquí las tomas. Pues bueno, ya después de que estuvimos en el mirador y un poquito aquí por todo el tema del casco principal, pues enfrente tienes a la Casa de la Cultura y aquí creo que también vale la pena que cheques qué exposición temporal tienes, ¿no? Así es, aquí tenemos Casa de la Cultura, es la primera construcción dentro de lo que es el casco de Santiago y pues bueno, tenemos exposiciones temporales. Normalmente venimos con el turista y seguramente les va a tocar una exposición diferente si vuelven a repetir destino. Pero bueno, vamos a ingresar, veamos a ver lo que tenemos. Principal punto de esta edificación es que es de las primeras edificaciones o la primera por como nos marca la placa, a la par de la parroquia. Imagínate que existieran todavía estas cosas, imagínate que las veas volando de este tamaño ahí arriba, impresionante. O sea, quiero que vean cómo esta edificación de barro, de sillar, de tantos años, cómo es una ventana al pasado, cómo se ve aquí. Aquí, pues este, pues, esta reliquia, compadre, yo nada más. Y este es el famoso Sabinosaurio. Se llama Sabinosaurio porque fue encontrado en Sabinas, Coahuila, donde yo nací, raza, mira. Sabinosaurio. Sabinosaurio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.